¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta respuesta fue impulsada por el diputado de líder Carlos Herrera, quien no fue reelecto por el Distrito Central, pero que estaría presidiendo la institución. Aunque descarta que se trate de un refugio para diputados no reelectos, ve positiva la participación de algunos de ellos. Fuentes cercanas a la Junta Directiva de Legislativo aseguran que este instituto representaría un gasto de al menos 30 millones de quetzales anuales de los 970 millones que posee de presupuesto, aunque su mismo impulsor se niega a decir un monto. De hecho, el presupuesto del Congreso no posee ningún mecanismo de regulación. Aunque son los diputados quienes plantean candados para el presupuesto del Ejecutivo, estos no aplican para el Legislativo y, a criterio de expertos, se presta para discrecionalidades y falta de transparencia. El Instituto de Formación de Estudios Legislativos Miguel Ángel Asturias ya fue aprobado y, según la Junta Directiva, vota cualquier acuerdo que anteriormente se haya tenido con universidades para que, a partir de 2016, todos sean canalizados a través de esta institución. Bienvenidos de nuevo a Sin Filtro, este tema polémico, la creación del Instituto de Formación y Estudios Legislativos Miguel Ángel Asturias, con un costo preliminar de 30 millones de quetzales y que podría convertirse en refugio de excongresistas. Participe de este debate con el hashtag SFKinderDiputados. Y vamos de lleno con el análisis. Estuardo Zapeta, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos que reconocer algo. Nos metieron un gol. Nadie se había dado cuenta de la creación de este Instituto de Estudios Legislativos. Es que cuando revisaste el presupuesto del Congreso... Eso no describe nada. Eso viene... Y ese es uno de los problemas del presupuesto. Uno tiene que ir a veces rubro por rubro, línea por línea, y tiene que ir con todos los niveles. Porque este, cuando lees el documento, no aparece. Y recordemos que este es el presupuesto del Congreso de la República, 970 millones de quetzales. Y bueno, no hay mayor detalle, Filip, de cómo se va a gastar ese dinero. Y no salen con un Instituto Legislativo. Sí, vean, yo creo que esta es la paradoja de toda esta ecuación. O hay dos paradojas en esta ecuación. La primera paradoja es que mientras estamos viendo que hubo recortes al Ministerio de Salud, que básicamente en la planificación presupuestaria del gasto social del organismo ejecutivo se tuvo que amarrar el cinturón, el Congreso se receta un aumento de, ¿qué? 70, 72 millones de quetzales del presupuesto 2015 al 2016. Ojo, y esto, yo siempre me gusta ponerlo claro sobre la mesa. No es en sueldos de diputados donde se gastan 900 millones de quetzales. En sueldos de diputados no se gastan más de 60. Hagan pluma, un diputado gana 30 mil, más o menos es el promedio. 30 mil quetzales por 158 por 12 meses da algo así como 58, 59 millones de quetzales. Eso quiere decir que menos de una décima parte del presupuesto se ven salarios de diputados. ¿En qué se van los otros 900 plazas fantasmas? Una organización administrativa obesa, la cantidad del personal administrativo del Congreso es enorme, asesores y ahora un instituto de estudios legislativos. O sea, ahí hay un pool de 900 millones de quetzales de donde se puede empezar a recortar. Porque recordemos otra cosa, el Congreso no es una institución ejecutora, no está ejecutando programas, no está ejecutando planes. Entonces esos 900 millones de quetzales literalmente son grasa en el abdomen del presupuesto. Esa es la paradoja 1. Paradoja 2. La paradoja 2 de esta ecuación es que la legislatura que perfeccionó muchas de las prácticas más anómalas de gestión legislativa está creando un instituto de estudios legislativos. Y me gustaría ahondar en algunos casos... Irónico. Y en algunos casos que honestamente yo doy una clase en Escuela de Gobierno donde analizamos casos del funcionamiento legislativo. Y esta legislatura es la que más casos dio de transgresiones al debido proceso legislativo. O sea, esa paradoja que los que más violentaron el proceso legislativo... Van a crear un órgano instituto de estudios. Bueno, y escuchemos qué dice Carlos Herrera, el diputado Carlos Herrera, que no fue reelecto y que es uno de los principales, digamos, que quiere fomentar este instituto de estudios. Veamos qué es lo que dice y cuáles son sus justificaciones. Ese instituto no es más que utilizar gente que ya está dentro del Congreso con mucha experiencia y con muchos años y hacer de ese instituto un tanque de pensamiento importante para que miren los problemas nacionales, se discutan y que pueda ser un ente que esté muy cerca de la Junta Directiva y de la instancia de jefe de bloques y que les pueda dar muchos insumos. Todavía no tenemos algo así como quien dice económicamente. Ya tenemos gentes que hemos ido revisando con recursos humanos que está por decir desperdiciada. Declaraciones del diputado Carlos Herrera. ¿Y cómo justifica esto? Yo sé que quieren comentar las declaraciones del parlamentario. Lo haremos después del corte. Le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios con el numeral SF Kinder Diputados y también que opinen el sondeo que hemos lanzado por Twitter en donde le preguntamos ¿Está de acuerdo con la creación de este instituto? Hay tres opciones. Sí, no y podría resultar. Bueno, volvemos después del corte para seguir discutiendo sobre este instituto de estudios legislativos. ¡Gracias!